Y ahora señores, un gran placer celebrarles, es la fecha 8, es el Estadio Akron y es el Guadalajara contra el equipo de León, un partido que tiene una enorme historia. Aficionados que viven la intensidad del fútbol, es la fecha 8. Quien tenga dudas del crecimiento de la Liga MX, pues estaría equivocado, ha crecido tremendamente. Aquí viene el servicio. La tiene, la tiene, fírmala. No puede ser. Jota, Jota la había clavado y hay un lance defensivo. Un rato sensacional que le roba la gloria del gol. Es Vega, mete este dardo envenenado, pelota que queda ahí, el remate que va arriba. El de Valparaíso. La dejó en Sosa. Y ahora Ramos y mete tiro. Cañonazo. Que pasa abierto. Prendió el empeine. Ha prefabricado algún dardo envenenado. Dardo sobre el área. Pelota que pasa abierta. Y el trabajo de la semana por poco se refleja de esto, sabes tú, Chapis. Cuando llegaba, saque de banda la regla, 15, cáncer, intrascendiente. Ahora es importante con los hombres que la aprovechan bien el servicio. Llegaba Macías. Llegando desde atrás, partiendo dos metros hacia el frente. Hay un choque tremendo de cabeza en una jugada totalmente accidental. Chapito Montes a pegarle. Ramos en el impacto. Cobertura de la saga. Todavía. La intenta Tecillo. Qué buen dominio hizo. Era complicadísimo para William de Montes. Esta combinación para Mena. El impacto. Pero atrás la tiene el arquero. Ahora la tiene el cone otra vez. El cone no hay fuera de lugar. ¿Por qué no le pegaste? ¿Por qué no le pegaste? Ponce después decidió esto. Es una estadística. Y yo insisto, el león lo veo más parado de lo normal. Macías. Macías. Recibe Macías. ¡Gol! ¡Golazo! De JJ Macías. Estaba dormido. Estaba dormido el centro delantero. Y el león lo dejó despertar. Recibió la pelota. Media vuelta implacable. 1-0. Lo ganan las Chivas. Gol. Lady Antilla. Pasión que te conecta. Pues ahí está. Le marcó a los Banzas Verdes a su ex equipo. Aparición de Fernando Navarro. Levanta. Buen servicio. Rebote. Parecía que llevaba por ahí Godínez. Después el balón rebotado para Mena. Levanta la pelota. Pretendía ir para Monte. La retoma por acá Ángel Mena. Mena. Mena va para Meneza. Se la regresa. Ese balón se va desviado. Empieza a pisarla, a tocarla, a acariciarla. La deja ahí en cortito. La llegada de Villalpando. Dietras. En el cambio de juego. De lado a lado. La tiene el Pocho. Pocho mete buen balón para Macías. En el cabezazo. ¡Gol! ¡De la Chivas! Pelota excelente del Pocho. Metiendo un servicio sensacional. Extraordinario. El servicio del Pocho. Y aparece para empujarla. Ahí en el cabezazo apareció Beltrán. Aparece ese joven surgido del Atlante. Viene JJ. Entre dos. Se puede pegar. Se tardó. Maquetá Conazo. Jugó como jefe. La tiene. Tiro. El disparo ahí. De JJ viene el Pocho. Villalpando, mi querido perro, después. Tiene que venir ahora por el centro. Dado que por fuera no ha aparecido. Cubán. Para no estar intentando. La barrida ahí. La tiene León. Este tiro. ¡Exacto, Toño! Villalpando. La Chopiso se pone bien. Ahí las pilas. Fernando Hernández secreta al final. Señoras y señores. Fecha ocho. El rebaño sagrado está consiguiendo su segunda victoria consecutiva. Ante la felicidad de su pueblo llegando.